Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre uno de los sectores más importantes de la economía, de cualquier economía y obviamente también de la economía boliviana, me refiero al sector de la construcción. Para ello hemos invitado a Carolina Gutiérrez, Presidenta de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz. Carolina es licenciada en Ingeniería Económica por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Tiene especialización en gestión de proyectos, gestión financiera y habilidades gerenciales. Actualmente es su gerente de la empresa ConstruMarte. Carolina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, gracias, Óscar. Gracias por invitarme. Carolina, ¿cuál es el significado del sector de la construcción, en este caso para la economía de Santa Cruz y para la economía de Bolivia? ¿Cuál es su contribución en nuestra economía? Bueno, la construcción representa el 4% del PIB total de acá de la nación. Aunque yo lo hallo, por lo que trabajo tanto en el rubro y por el corazón que le tengo, yo diría que lo siento mucho más importante que eso, por el hecho de que tenemos 450 mil empleos dedicados a la construcción de empleos directos. De ahí depende, más o menos si lo hacemos los empleos indirectos, un millón y medio de empleos indirectos. Dependen 17 sectores de la construcción. Están metidos ahí la parte de metalúrgica, importación de equipos, de herramientas, equipos mayores, equipos menores. Tenemos hasta la alimentación de personas que están ahí en campamento, en obra, indumentaria, las empresas cementeras. O sea, son 17 sectores que dependen de la construcción. O sea, que al margen de que solamente, pues sí, pero solamente representa el 4%, pero en realidad el efecto multiplicador que tiene la construcción es inmenso. Claro, justamente, quizás con el sector de la agricultura son los dos sectores con mayor efecto multiplicador, especialmente en la creación de empleo directo e indirecto. Así es, correcto. Y además uno piensa, por ejemplo, nosotros como constructor le pagamos al cementero, el cementero pasa, le paga al transportista, al transportista le... O sea, así... Y es una cadena bastante dinámica que tiene la construcción. ¿Y cómo definirías la situación actual del sector de la construcción? Bueno, ahorita la situación actual está... Bueno, lo veo como que queriendo repuntar. Veo de que Santa Cruz siempre, por el cariño que tenemos nosotros los cruceños, pero tratamos, siempre debería ser que apuntala la reactivación económica de este país. Ahorita actualmente el tema privado, el sector, la parte privada de la construcción es lo que está levantando ahorita el tema de la construcción. Y la parte pública está bastante estancada, pero esperemos que con miras a reactivarse. Nosotros como Cámara de la Construcción tenemos un censo que lo hacemos cada año desde el 2012, que lo llamamos, se llama el Observatorio Urbano. Y con el Observatorio Urbano paramos solamente los dos años de pandemia, ¿no? Ya lo hicimos el año pasado también y vemos de que de todas las construcciones que fueron en Santa Cruz, mil trescientas setenta construcciones, de... Hablo solamente de construcción, infraestructura, no camino. Entonces, solamente el dos por ciento era inversión pública. O sea, hablo de escuelas, hospitales, o sea, prácticamente no había. Porque justamente son los dos sectores que tiene el sector de la construcción para atender, ¿no? Por un lado el desarrollo urbano, inmobiliario, y por otro lado la obra pública. Sí, así es. Y también lo vemos en el tema de consumo de cemento, en el tema que manejamos el censo con los metros construidos, los permisos de construcción, todo eso. Está costando. Siempre había una vez un amigo economista que nos dijo que cuando uno entra a una ola, digamos, en la economía somos los primeros. No, realmente somos los últimos, digamos, en entrar a eso y los últimos en salir en recuperación también. ¿No? Entonces, ahora el tema de la reactivación económica en el tema nacional va a depender mucho de la parte pública. Carolina, y si tuvieras que describirnos la problemática del sector, ¿cuáles crees que son los principales temas que se deben resolver para que el sector pueda tener una recuperación más rápida y una contribución mayor a la economía nacional y a la generación de empleo? Nosotros con el tema, por ejemplo, de Cadeco Cruz de la Cámara, tenemos una agenda pendiente hace bastantes años y este año hemos añadido una cosa en esta gestión muy importante que es el tema de transparencia, ¿no?, para comenzar. En la agenda tenemos temas como que, por ejemplo, una ley de contrataciones nueva, el decreto supremo 181, sería interesante pulirlo, juntarse entre partes, verlo, hacerlo algo más actualizado. Hay un decreto, pero no hay una ley de contrataciones. No, no hay ley. Nunca ha habido una ley de contrataciones. No, 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 entonces sería lo ideal fuera elevarlo al rango de ley, ¿no? Entonces estamos juntando equipos ahorita con la Cámara, equipos técnicos, legales, todo eso, para hacer un análisis respectivo y llevarlo a las autoridades que le correspondan, ¿no? Otro tema de parte de nuestra agenda y muy importante es el tema de las deudas pendientes. ¿Qué hay? Nosotros tenemos información, obviamente, de nuestras empresas constructoras, que incluso tienen muchas deudas desde el 2018. Entonces, lamentablemente pasamos por tema de los 21 días, luego vino el cambio de mando, y ha sido bastante complicado la continuidad de estas obras. Entonces, un tema muy importante es darle continuidad y pagar las deudas que se tienen pendientes. Otro tema también importante, más bien, es reactivarlo con obras nuevas, reactivarlo en el tema caminero, en el tema vial, y también así, con eso, la participación de empresas bolivianas, ¿no? Por ejemplo, la ABC en cuestión de 10 años, por ejemplo, que tenemos un estudio de información de la ABC, que dice, el 82% de las empresas que fueron contratadas fueron extranjeras, 18% solamente bolivianas. Y creemos de que nosotros como bolivianos sí tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos personas, constructoras valientes, que han invertido en maquinaria, en expertise, en know-how, en todo para poder llevar a cabo las carreteras y caminos, por ejemplo. Pero si también se pudieran poner en tema de tramos más pequeños y pudieran entrar más empresas, esto es algo esencial para el tema de reactivación. Darle, siempre es el logo de Cadecocruz, construir Bolivia con empresas bolivianas. No queremos que salgan, obviamente, todo el dinero afuera, porque vienen incluso hasta con sus garantías de afuera. Acá estuve hablando días antes de la posesión con amigos de aseguradora. El tema de las pólizas de caución, de seriedad propuesta, de correcta inversión de anticipo, de cumplimiento de contrato, ha bajado hartísimo. Son indicadores de disminución de la actividad. Así como el cemento, por ejemplo, también las pólizas y las boletas. ¿Tenés idea más o menos cómo ha disminuido el consumo de cemento? Porque ese es un indicador muy claro de la actividad sectorial. Tenemos datos, pero no los tengo actualizados. Me gustaría pasártelo luego actualizado, por lo que nos faltan también muchos datos del INE. Tampoco no contamos con datos actualizados del INE. Entonces, te quiero dar bien el número, te lo paso. No, pero sí es un tema, como te decía, de la parte por tramo es esencial. La licitación por tramo que nosotros siempre lo planteamos. También, ahorita otro tema que está muy de moda, por así decirlo, es la parte sostenible. Entonces, Bolivia creo que es uno de los pocos países que no está apostando tanto como los otros en el tema de desarrollo sostenible. Y creemos firmemente que la empresa que no es sostenible ahora no va a ser sostenible en el tiempo, no sostenible ecológicamente. Entonces, hay empresas que siempre me gusta nombrarlo, que están trayendo lo que se llama el cemento verde. El cemento verde le inyectan un dióxido de carbono bajo cierta tecnología, que son nuestros amigos de Preforte, por ejemplo, no lo hacen eso. Entonces, es ecológicamente mejor, digamos, tenerlo así y al mismo precio. Uno piensa que por el hecho de ser ecológico, no me van a cobrar más, no. Entonces, nosotros, ya haciendo un mea culpa, los constructores somos responsables de, nosotros solos, de un tercio de las emisiones de carbono. Bueno, entonces, en otros países están muy pendientes de esto y otorgando los bonos verdes e incluso préstamos a quienes, a empresas, préstamos directos a empresas quienes se suben, digamos, a la onda de toda la parte del desarrollo sostenible. Entonces, esa es una forma también interesante de atraer capitales de afuera hacia Bolivia. También, otra parte de nuestra agenda formamos parte del pacto global y una de las cosas que en Cadecocruz se nos ha metido mucho en este año para esta próxima gestión, como decía, es el tema de transparencia. Entonces, nos reunimos con la Embajada Sueca. Hace pocos días firmamos un compromiso simbólico, se llama de gobernanza transformacional en el marco del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, es un tema netamente de transparencia. Hubieron empresas que nos dieron su ejemplo de cómo trabajan ellos con este tema de transparencia y es muy importante ese tema, justamente. Carolina, y hablando específicamente de Santa Cruz como presidente de la Cámara la construcción del departamento, esta región, Santa Cruz, es la que más crece, la de mayor extensión territorial, continúa recibiendo una importante migración, particularmente interna, pero también de otros países. Todo eso, pues, va a generar una demanda inmensa. Algunas proyecciones de crecimiento demográfico dicen que en algunas décadas, más a la mitad de la población de Bolivia vivirá en el departamento. ¿Cómo visualizan ustedes como sector de la construcción esa perspectiva? ¿Cómo ven el potencial? ¿Cómo se van preparando para atender esa demanda? Ya, ¿cómo nos vamos preparando? Esa fue una pregunta que ya nos venimos haciendo hace varios, de una década por lo menos. Entonces, por primera vez, puedo decirte que somos orgullosos de conformar el Instituto de Inteligencia Metropolitana. Nosotros somos fundadores, nosotros recién creo que vamos por la tercera o cuarta reunión, pero es un esfuerzo interinstitucional. Es muy, ¿cómo le puedo explicar? No quiero decir bonito, porque no es solamente bonito, pero es interesante ver de que son instituciones desinteresadas con el fin de trabajar únicamente para prever qué es lo que va a pasar en la metrópolis, en Santa Cruz, justamente para todo esto de acá a 50 años, en cuestiones viales, en cuestiones educativas, de infraestructura, todo eso. Entonces, somos Cadeco Cruz, el colegio de arquitectos, la sociedad de ingenieros, y por tema logístico, de comercio, y todo eso también está la Cadex. Entonces, es un esfuerzo sumamente interesante, y bueno, ya vamos a empezar a ver todo este tema de la Santa Cruz Metrópolis. ¿Y cómo ven ese desafío de consolidar la región metropolitana? ¿Cuáles son, desde el punto de vista de la perspectiva del sector, las principales tareas que se deben encarar en los próximos años? La principal tarea es, bueno, potenciar a Santa Cruz, como digo, que tiene que ser el motor y el puntal para la reactivación económica. Y tienen que haber, por ejemplo, no hay obras importantes que se hayan visto para Santa Cruz. No sabemos aún, se ha quedado el proyecto Múltiples Rositas, el Habbirubiru, proyectos así importantes, que nos merecemos tanto como Santa Cruz que como país, que te puede dar un giro inmenso, un proyecto así de importante. Carolina, ha llamado mucho la atención tu elección, son las primeras mujeres presidentes de la Cámara de la Constitución de Santa Cruz, pero además parte de una nueva generación de gente joven, por así decir, que está asumiendo la conducción y el liderazgo de las principales organizaciones empresariales de Santa Cruz. ¿Cómo llegás? Porque mucha gente joven nos mira a través de las redes, ¿por qué no nos comentás cómo llegás a asumir un cargo de tanta importancia y responsabilidad? Creo que soy, me gusta demostrar que no soy el ejemplo de algo al azar, sino de que al final todos somos como el efecto mariposa, que de poquito las piezas se van juntando y, bueno, a veces el aleteo de una mariposa afecta aquí o en Japón, siempre digo lo mismo. Hace siete años que trabajo, voy por mi octavo año en la Cámara de la Constitución, entonces yo he asumido los puestos de directora, de tesorera, de vicepresidenta, y entonces, otra vez de directora, entonces dije, no, bueno, y ahora nos lanzamos. Se hizo una elección, fui electa, no nombrada, digamos, porque siempre en Cadecocruz se hacen elecciones anuales para esto, y cuando entré, llama la atención, y me llama a mí la atención todo el efecto que esto causa, porque desde el momento que yo entré a Cadecocruz fui parte de la Cámara, nunca sentí, te soy honesta, esa diferencia de que porque es mujer, o sea, tampoco como que nadie me apartaba la silla, digamos, por favor, siéntese, no. O sea, era una persona más, lo cual es bonito porque todos entramos ahí con la idea de trabajar. Entonces, ¿cómo se hace? Pensando, digamos, en personas jóvenes con trabajo. Con trabajo, visión, la única forma, dice mi papá, ¿no? La única forma de hacer plata en esta vida, por ejemplo, es trabajando o heredando, ¿no? Heredando se va rápido. El trabajando, si quieres no te haces rico, pero te queda la enseñanza y la riqueza interna, que es la más importante, que es eso lo que yo quiero transmitir para mis hijas y mis futuras generaciones, ¿no? Yo vengo de una segunda generación, no solamente de constructores, de empresas constructoras, sino de presidentes también. Mi papá fue presidente de la Cámara en los primeros años de los 90. Entonces, cuando yo entro a la Cámara, al principio como me dicen, ¿estás segura que vas a entrar? No es que haya dudado de mí, ¿no? Sino que me imagino que siempre como papá tiene ese miedito, ay, son puros hombres, será, ¿no? Pero ese miedito un poco más protector. Pero vengo de una familia de mujeres trabajadoras. Mi tía son dueñas de abuelo, el fundador de Farmacorp. Y mis tías son ejemplos de trabajo digno y duro, entonces sé que el camino es ese. Entonces, mientras uno tenga las ganas de trabajar, no hay que tenerle miedo a nada. Qué bueno, muchas felicidades. Gracias. Por esa convicción, por ese ejemplo y mucho éxito en la gestión. Gracias. Gracias, gracias. Definitivamente el sector de la construcción es uno de los más importantes en una economía para su reactivación, para su crecimiento. Muy importante lo que decía la Presidenta de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Carolina Gutiérrez. Se necesita transparencia para la adjudicación de las obras públicas. Y es inaudito que Bolivia no tenga hasta hoy, vamos a cumplir casi 200 años de vida republicana, una ley de contrataciones. A lo máximo que se ha llegado es a tener un decreto supremo, el cual se lo puede ir modificando con otros decretos, generando esa inestabilidad en las reglas y normas que rigen a una actividad tan importante. Por otro lado, hay que destacar esa nueva generación de líderes y lideresas de Santa Cruz que están asumiendo la conducción de las principales organizaciones empresariales del departamento y que muestra ese permanente dinamismo del departamento y de su empresariado en la búsqueda de seguir creciendo, de seguir proyectándose hacia el futuro y de seguir construyendo una región de oportunidades y modernidad. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.